En este momento quiero a la gente enseñarle algo que ha sido maleza siempre, ya para el campesino, no para el campesino, pero el campesino la conoce, porque donde hay esta planta hay tierra abonada, hay tierra buena, la papunga en el valle, en el cauca, en Antioquia, Masequía, o rosácea. Esta planta utilizada, las hojas sirven para dolores de cara, para baños neurálgicos. Sus hojitas sirven para la extracción de las muelas, cuando hay dolor de muelas por extracción, se hacen los taponcitos y se colocan en la parte de la fisura, calma el dolor. La papunga es una planta que produce unas semillas que se ayeran a la ropa al momento que uno anda por el monte, como llamándolo a uno, aquí estoy, pero le damos poca importancia. ¿Qué hacemos? La destruimos, la arrancamos, porque la consideramos maleza. Pero la papunga o Masequía, para que la entiendan, los que la entienden por Masequía y por los del Cauca o los del Valle, que la entienden por papunga, es una planta importante, porque donde hay papunga, donde crecen los plantillos de papunga, la tierra es fértil. Ella en cualquier parte no se da. Entonces sería muy importante que aprendamos a quererla. Esta es una plantita que no se debe destruir, porque se ha escaseado a raíz que el hombre la arranca y la destruye, la quema. Eso no se debe de hacer. Por eso vuelvo a lo mismo, educar a la gente para que aprenda a conocer las plantas. Eso es lo que nos ha hecho falta en este país, donde cada día vamos a tener que recurrir a ellos. Ya vemos los laboratorios homeopáticos están recurriendo a esas plantas. Las están haciendo extracción de esas plantas para remedios de la humanidad. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos también utilizarlas así como plantas, sin tener que extraerles nada, porque ellas también pueden curar a las personas sin necesidad de eso? Entonces hay que cultivar, hay que tenerlas. Cuando veamos una matica de estas, curar, que no se nos vaya, no la vamos a dañar, no la vamos a destruir. Hago un llamado, que donde haya esta planta, antes se cultive, no se arranque, no se destruya.